Bienvenidos a Confrontados, hablamos de los videos de los que todos hablan, los videos que se filtraron de Juan Cruz Sanz, un periodista que ha trabajado en distintos programas como panelista, ha pasado por el periodismo político y otras áreas, y fue trending topic el viernes a la noche, explotó Twitter, cuando salieron viralizados sus videos, que en realidad ya estaban dando vueltas desde hace varios días, ya estaban circulando, donde se lo ve en distintas situaciones íntimas, en uno de esos casos consumiendo cocaína, en otra situación con prácticas sexuales diversas, íntimas, íntimas, básicamente, pero bueno, vale la pena aclarar de qué se trataba por si alguien no lo vio. Lo cierto es que todo el mundo habla de esto y la pregunta es quién viraliza estos videos y en qué situación está hoy Juan Cruz Sanz, que tiene como abogado a Mariano Cunio Nibarona, que salió el fin de semana aquí en este canal con Susana Roca Salvo, enseguida lo vamos a ver, y que iniciará acciones, veremos con qué fines, porque es un hackeo, él se lo mandó a alguien por WhatsApp, está detrás el nombre de Leo Cohen Arasi, que era amigo suyo, que está preso por la causa de los abusos en Independiente, ¿tiene algo que ver con la causa de pedofilia que se sigue adelante en Avellaneda? ¿O es simplemente videos de su vida íntima que no están relacionados con ningún, hay que aclararlo, episodio de pedofilia? Sí, la realidad es que sí, los videos son de su vida íntima y no lo relacionan con ningún delito, es su vida privada. Sí, algunos sí, claro. A ver, Ramón, bienvenido nuevamente al equipo. Algunos lo relacionan, en el caso de la denuncia puntual, es como ese video que tiene que ver con intimidad iba para otro sector o tenía que ver con otra cosa, con exponerse para, de alguna manera, su relación con Leo Cohen Arasi era vincularse a tener después relaciones con menores y otra cosa. Eso es lo que se dice, porque los videos supuestamente estarían, según la denuncia, dentro de lo que se allanó en la causa, que son las computadoras y los teléfonos. A ver, para que se entienda, puede haber pasado, según una teoría, no hay nada comprobado, según una versión, que él le mandara videos íntimos propios a Cohen Arasi, que está detenido por la causa de pedofilia en Independiente, para que a su vez lo mostrara a terceros que finalmente se relacionaran con él. Exactamente, un poco esa es la denuncia, o por ahí va la denuncia, y también lo que plantean es que la fiscal Garibaldi lo tiene en cuenta como un material, pero no es que está dentro de la causa como un material vinculado a la pedofilia, no. Es parte de lo que se allanó y se encontró. Vamos a hacer varias aclaraciones y empezar a recapitular esta historia. Estos videos que se viralizan, donde por supuesto el morbo de la gente no puede evitar no abrirlos si le llegan por WhatsApp viralizados, como pasó el viernes a la noche, que no se sabe cómo empezó la cadena, pero una vez que empezó es imparable. A ver, estos videos están hace más o menos 20 días, un mes. Yo particularmente los vi hace más de 20 días y varios integrantes de este equipo también, o sea que eso no significa que el viernes por un Twitter determinado hayan salido como inicio de la campaña, si es que la hubiera. La verdad que los videos ya estaban dando vueltas y nadie los estaba viralizando. No, pero alguien evidentemente buscaba que salgan a la luz. Finalmente alguien quiso que salgan a la luz y se viralizaron. Una vez que lo vio uno, lo vieron dos, lo vieron... Bueno, ahora lo vio todo el mundo. ¿Cuál es la situación actual de Juan Cruz Sanz? Pidió una semana de licencia en el programa donde trabaja en Telefe. Esto es información fresca. Pero en el programa, ¿qué dicen? Desde la producción, desde el canal, ¿qué dicen? A Laura Román, que también está con nosotros hoy. ¿Qué tal? Mirá, el tema es así. Yo hablé con la producción, estuve hablando toda la mañana, y no se habían comunicado con él. O sea, él no atendía ni respondía mensajes. Hace media hora... Él no atiende el teléfono. Sí, hace media hora aproximadamente, habló con alguien de la productora, con uno de los de arriba, y pidió una semana. Pidió una semana. Ha hecho declaraciones breves a través de Daniel Gómez Rinaldi, le escribió un mensaje, un mail, en el programa de Rocasalbo también, que después lo vamos a reproducir. Ahí está. Solo piensen, dice Juan Cruz Sanz, que tengo dos hijas chiquitas, porque esta es la realidad familiar de él, por favor, y una vida destrozada. Ahora, ni yo entiendo la maldad y la brutalidad de hacer eso con alguien. Es lo poco que escribió a Gómez Rinaldi el fin de semana, Juan Cruz Sanz. Tengo la vida destrozada, piensen que tengo dos hijas muy chiquitas. Ahora, él tenía ese material en su celular, a él lo hackean. ¿Cómo ese material finalmente le llega a alguien que hace que a su vez se viralice? O es un material que él envió, justamente. O es un envío de él. Es un envío de él, porque obviamente está filmado sabiendo que alguien del otro lado lo va a ver. Es un envío de él a, por lo menos lo que se sospecha, teléfonos de quien de alguna manera lo viralizó o de lo que salió de algunos teléfonos que fueron allanados en el marco de otra causa. O también involucran a terceras personas que querían que esto de alguna manera se diera a conocer por algún enfrentamiento interno con Juan Cruz Sanz, por su trabajo, que tiene que ver con lo periodístico también. Con lo periodístico. Hay que decir también lo siguiente. Más allá de que esto después se viralice, no sabemos si, como decía Rony, por un hackeo o por qué él lo manda por... A ver, él se filmó. Eso hay que aclararlo. No es una cámara oculta. Él se grabó con esas prácticas. No fue obligado. No, alguien que estaba con él. En todos los videos se graba él y está solo. Hay que aclarar eso. Menos lo de la... Menos, menos, menos. Menos. No es solo. Hay una participación de una persona que está con él. Lo que no se viralizó es un chat que figura, que supuestamente es de Instagram, que tampoco se puede certificar que sea de él, porque hoy truchar un chat es lo más fácil. ¿Qué decía ese chat, Guillermo? Él hacía referencia a presencia de chicas menores. De 13, 14, 15 años. Eso dice en un chat, pero eso le puede escuchar perfectamente. Pero no hablaba de acción, sino de presencia. Pero también era... ¿Cómo andaba? ¿Qué tal? Brindo por ustedes. Sí, díganos. También decían que era muy raro la captura de pantalla de esos chats, que era como medio armado. Sí, por eso. Es muy relativo. Dudoso. Cuando te ponen chat, hoy pueden truchar cualquier cosa. A menos que esté peritado por un perito informático que tenga alguna protección jurídica, es imposible. La palabra de Mariano Julio Olívarona, que es el abogado de Juan Cruz Sanz, con Susana Rocasal por el fin de semana acá en Implacables. A ver. La primera pandemia, cuando se lo mencionó, en un programa de televisión, parecieron estas cosas que le atribuyen. Yo no las vi muy bien, no las veo muy claras. Pero me parece que es un tema que aconseja a su íntimo, a su vida personal, a su reserva. Está muy dolido. Es decir, él tiene dos criaturas y se siente agraviado y golpeado con esto. A nadie le gusta que se limitan en su teléfono, en su computadora, le saquen cosas o empiecen a difundir o viralizar altos privados de un ser humano. Periodistas como Juan Cruz, que son personas que son frontales, directas, y muchas veces trata temas de investigación o temas donde toma postura sobre personajes fuertes. Toda persona de esta naturaleza siempre deja un resquillo de enemigos. Yo no sé de dónde viene esto, ya lo vamos a averiguar, pero Juan Cruz es una persona que no tiene miedo en su trabajo y es un buen periodista. Bueno, ahí está la palabra de Mariano Cunio Olivarona, que dice una frase, una pregunta clave. ¿De dónde viene esto? Claro. Porque aquí hay que ir a fondo, seguramente la justicia lo hará, él es su abogado, iniciará acciones, no sé si podrán escanear su teléfono. ¿Qué se puede hacer en estos casos? No, se puede hacer... Para saber de dónde viene. Bueno, se puede hacer de todo, porque en realidad hay tecnología justamente suficiente para saber de dónde partió quién fue la primera persona que envió ese material, teniendo en cuenta de alguna forma también quién lo ubicó en redes sociales, en principio. Hablamos del escándalo de fin de semana, la aparición, la viralización de videos de Juan Cruz Sanz, muy fuertes, impasables en la tele, inveibles. Bueno, hay gente que ha decidido por motos propios no querer verlos, pero la mayoría el morbo lo puede y bueno, una vez que ve, ve situaciones de una intimidad, de una persona, en distintas situaciones, referidas a la droga, referidas al sexo íntimo, pero muy, muy fuertes, imposibles de pasar. Sí, Cuño Liberonada dijo ayer en Implacables algo muy importante, lo sugirió. Dijo, Juan Cruz Sanz es un periodista que suele meterse con gente poderosa, suele tirar nombres fuertes, suele investigar determinados temas. Y desde que esto, esto no es Sanz, digo, esto del escándalo por la pedofilia en el club independiente surge, de ahí en adelante sabemos que hay cuestiones vinculadas a la inteligencia del país que andan dando vueltas. Y hoy por hoy, en este momento, hay versiones que indicarían que sería esta una vendetta de dos personas, del Servicio de Inteligencia de la Nación, contra Juan Cruz Sanz. Esta es una hipótesis que está sonando fuerte en este momento, muy fuerte. Ahora, él se filmó también, digamos, él se filmó, y todos sabemos que cuando uno se filma, se saca fotos, sos rehén también de que te pase algo. Pero digo, él se filma originalmente, todo empieza con una filmación, él y una persona que estaba con él, ¿no? Bueno, ok. Después eso, ¿cómo sigue la cadena? ¿Hay un hackeo o hay un... Porque aparte de grabarte, ¿por qué se lo mandas por WhatsApp a alguien? Para seducir. ¿Por qué lo mandas por WhatsApp? Porque te lo piden. Porque te lo piden. Mi tía, mi tía lejana que vive en Clarón de Cosa, hasta ella lo tiene. Ahora, ahora, ahora todo el mundo lo quiere ver. Pero no, cuando él, desde su celular, porque es lo propio. ¿Por qué haces un video y lo mandas por WhatsApp a alguien? Porque hay gente que lo hace. Hay redes sociales que se dedican justamente a interactuar sexualmente, y te piden, mandame una fotito, mandame un video que te gusta hacer, que no te gusta hacer, vos le mandas a la otra persona, te manda también cosas, y ahí es como surge si se encuentran o no. Pero cuando haces una cosa así, vos estás asumiendo ese riesgo. Totalmente. Haces eso, sos una persona conocida, ¿asumís el riesgo de qué pasa si esto se sabe? En base a lo que dice Carla, por un lado, él asume un riesgo a filmarse, pero no parece ser, por lo que se ve, un video donde alguien quiera mostrar atributos determinados para que el otro pique, entre comillas. Son prácticas directamente íntimas. Y no es el primer famoso al que le pasa, hay que decirlo. El tema acá, bueno, se mete el tema de la droga, que no era algo que teníamos tanta costumbre de ver. En principio, recordemos que, bueno, me atacha, que está tirando balazos por dos manos, ¿no? Ella había dicho que Juan Cruz era muy amigo, casi familia, de... Coen Araci. Exacto. Coen Araci. Exacto, de Coen Araci. Entonces, nada. Como uniendo las partes, decís. Exacto. Que todo tiene que ver con eso, con el caso independiente. Como que lo video, él se lo había mandado al Coen, y entonces cuando a él... Bueno, eso es un poco lo que decía Rolen antes. Claro, cuando le hicieron el... Bueno, esa es la hipótesis que más coherencia, entre comillas, que hay. Me está llegando información que esta práctica de los videos era habitual en él como un instrumento de seducción con otra gente. ¿Quién sabe eso? Hay gente que lo conoce. Sí, que ha recibido estos videos. Que él tenía esa práctica de seducción. Sí, una forma de calentar, ¿sí? Como decía César. O de venderse. No sé, ¿a qué nivel? Ofrecerse, tal vez. Ofrecerse a qué nivel, íntimamente. O compartir con alguien que tiene los mismos gustos. O sea, el hecho de aspirar una sustancia, tal vez eso seduce al otro. ¿Seduce al otro? Es que son prácticas sexuales. No se pregunto desde la ignorancia. No, pero no solo la seducción, sino que ahí ya que... Fico ingenuo, perdón. Bueno, pero hay una cuestión más de enfermedad o de otra cuestión también, ¿no? De una adicto, con una sustancia, claro. La adicción llega a un punto donde necesitas eso justamente para tener la actividad. Sin llegar al acto sexual, eso te promueve una insinuación con alguien que lo comparte. El núcleo aquí es ver si esto está vinculado o no a lo que la fiscal Garibaldi está investigando. En esto hay que subrazarlo 1.500 veces, porque de lo contrario, pasamos a interpretar esto como habría que interpretarlo, que es información residual. Es decir, no sirve. Está vinculado, ahí sirve. Si no está vinculado, no sirve para nada. No es debatible la vida privada. No, no sirve para nada. Ahora, Garibaldi se encargó de decir, a través de una conferencia de prensa en la que estaba el jefe de procuradores de la provincia de Buenos Aires, que no había nombres de periodistas famosos. Ustedes lo saben, lo recuerdan, en este caso. Sí, perdón. Después hay quienes dicen, disculpame, otras fuentes periódicas dijeron, bueno, sale Julio Contegrán a decir que no hay nombres de famosos para tapar algunos nombres. En realidad hay nombres de famosos. Entonces, esta sería otra posibilidad. Sí, y también los nombres se sumaron después de una declaración indagatoria que cambió y que sumó datos. Exacto. Pero quiero también meterme en lo siguiente, porque ahí Carla hacía mención al tema de la vida privada. Está bien, no sabemos si tiene que ver con la causa independiente, puede ser, ver si lo hizo porque quería mostrarse y seducir. Hay un montón de motivos, se filmó, no se filmó, no hay que filmarse, chico, cuidado. Hoy hay un drama de una persona. Claro. Que evidentemente, aparte, o ha sido un adicto, no sé si lo sigue siendo, si este video tiene mucho tiempo. No sé. No sé cuánto tiempo tiene el video. Y hay un drama de una persona que tiene dos hijas, que está pidiendo clemencia, porque de verdad su vida hoy está quebrada. La aparición de estos videos ha quebrado su vida. Alguno dirá, ¿para qué se filmó? Lo dirán. ¿Para qué se viralizó? Bueno, hoy por hoy, filmarte significa muy probablemente que todo el mundo lo vea, tarde o temprano. Y la verdad es que el medio está preocupado por su situación, porque es un muchacho que ha tenido una estabilidad psiquiátrica importante, ha estado medicado, ha tenido altibajos, y algunas situaciones límites referidas a esto de estar estable o no. Más allá del morbo o no, hay una vida, y hay un drama fortísimo. Sí, hay un drama muy fuerte, y por lo que dice y le decía a Daniel Gómez Rinaldi, la verdad que la está pasando muy mal. Lo que decía Franco, yo hablé con una de las personas que más conoce el caso, y me dijo, por ahora, a hoy, que tenía que ver con la... Incluso sabía ya que se iba a confirmar las prisiones de cada una de las personas detenidas, a hoy solo va a quedar en principio en el marco del fútbol. Habría otros implicados, pero siempre en relación con el fútbol. No con los famosos, no con otras personas. O sea, de lo que se viene investigando. De lo que se viene investigando. Porque de hecho, este fin de semana, la fiscal pidió la prisión preventiva. Confirmó, en realidad lo tenía que hacer. Confirmó la prisión preventiva para las personas... De todos los presos. De los seis personas, de las siete personas, creo, hay un octavo que podría también ser detenido, pero que en principio solo quedaría, por ahora, por los elementos que tiene la fiscal, en el marco del fútbol. Igual yo creo que esto, con lo que hablábamos recién, excede, en paralelo, si se quiere, la cuestión de la investigación. Esto es vida privada, es morbo, es viralización de videos, y es un periodista que es persona, aparte, y que está pasándola muy preocupada. ¿Y el canal tendría que soltarle la mano? No. ¿Cuál sería la primera televisión? No, yo hablé con la productora que lo tiene contratado. Con el canal no me pude comunicar con nadie, y lo que sí te puedo decir es que hablé con muchos colegas el fin de semana que la preocupación era por su salud, digamos. ¿Su salud? O sea, hay que pasar algo. La verdad, hay que pasar algo. ¿Y cómo se mueve? Su estado psiquiátrico, muchachos. ¿Cómo se mueve después de ahí? Porque es un tipo que tiene problemas en una clínica de rehabilitación. Que lo ayuden, claro. Ustedes vieron que estuvimos debatiendo un poquito sobre el tema antes de empezar el programa, y yo dije, está bien, hay muchos adictos, hay mucha gente que tiene morbo, hay mucha gente que le gusta entangase o no entangase, hay muchos hombres, qué sé yo, eso es vida privada de cada uno. Pero verse expuesto, consumiendo cocaína, o sea, así, a lo Fokker, o sea, es muy fuerte. A mí, yo lo vi el video personalmente, y a mí me hizo mucho daño. O sea, yo dije, no lo puedo ver. ¿Entiendes? Nini, por algo no se puso la rinoscopía en el Congreso. Bueno, está bien, una cosa es que mucha gente se ha adicto, por el 80% del argentino, pero una cosa es verlo en las redes sociales. La televisión es especialmente hipócrita con la cocaína, y con las conductas sexuales de él en lo privado, ¿cuál es el, a ver, la verdad, cuál es el problema? Si esto fue en privado, más allá de que se grabó, lo que le gusta hacer a él en privado, digo, hablan de que es un canal familiar de Telefe, ¿cuál es el, la verdad cuál es el problema? El que ve los videos es porque los buscó, Telefe tiene un conductor que apareció en una fiesta en la que hubo un montón de muertos, dicho sea de paso, en fotos bastante comprometedoras, y de esa zafó, y de esa zafó el conductor, y de esa zafó. Bueno, porque la pregunta es ahí donde aparece por qué le hacen esto a él. Hay una campaña contra el tipo, hay un ajuste de cuentas, quieren lastimar a terceros y lo usan a él. Es una advertencia con gente que hay, más comprometida que él, se mira cómo cayó. Pero a mí no me cabe ninguna duda que debe haber videos de mucha gente de la vida privada, porque no debe ser el único que se filma, o sea, no me cabe duda de eso, que también es una advertencia y una amenaza, esto te puede pasar a vos. Pero se filma. A ver, recordemos el caso de Florencia Peña, que es un poco, salvando las distancias, el disparador de todo esto, y un juicio que todavía sigue dando vueltas. Y todas siguen laburando, todas siguieron con su vida, y yo creo que él también va a poder seguir con su vida. ¿Vos decís que también va a parar? Pero mientras que esto no tenga que ver con ningún delito, que no tenga que ver con la pedofilia, me parece que es cuestión de que todos también respetemos que es su vida privada. Sí, pero creo que por la hipócrita que es este medio, el hecho de que la cocaína aparezca en el medio lo complica. Pero la hipócrita que es este medio somos todos nosotros, Rodríguez. Entonces nosotros también podemos hacer la diferencia. Es abierto, pero por eso no mostrar la realidad de lo que está pasando. También es la realidad, pero también la realidad es también poder ayudarlo al tipo que pueda seguir con su vida si es a su vida privada. Claro, de lo que a nosotros dependa, así será. Pero yo estoy hablando de un medio donde él trabaja, que nos excede a nosotros, y que probablemente... Yo no creo que le suelten la mano. Bueno, hay personas en el medio que le han soltado la mano por menos. Hay gente en el medio que a esos comentarios medio racistas y le han soltado la mano en los canales. Imagínate lo que es la cocaína. Cuando yo digo, ¿cómo se vuelve después de eso? Yo no lo hablo en general. Pero mucha gente se ha confesado. ¿Cómo vuelve él? ¿Cómo pone él la cara? Si esto no tiene que ver con ningún delito, ¿a quién le hace mal? Es un tema de él con él. También, pero a él. No es lo mismo que hablar de racismo, de discriminación. También, pero ¿cómo él puede volver, ponerse a la pantalla, hacer un programa como sin nada? Ya el tipo está manchado. ¿Manchado de qué? Perdón, a menos que haya una decisión empresarial firme en justamente lavarlo, pero no lavarlo de forma falsa, sino de ayudarlo y acompañarlo. ¿Cuál es el problema? ¿La infalibilidad de los sujetos que están adelante de una cámara? Perdón, perdón. No, o sea, no, somos todos falibles, completamente imperfectos. Manchado está D'Artes y protagoniza una novela. Eso es una mancha. Lo que haga Juan Cruz Sanz en su vida, pero no es otra cosa. Pero tú viste a D'Artes, por Maya, que telanovela lo han sacado del teatro. Y también sigue protagonizando una novela, y está lleno de tipos que siguen estando en sus lugares sin que nadie los toque y están manchados. No podemos hacer la vida. A ver, tomo lo que decía recién Carla también con esto de cómo el medio puede ayudarlo. Y esto de, lo que decía Franco, que ojalá puedan, entre comillas, lavarlo, pero no para lavar la imagen y hacer que no pasó nada, sino ayudarlo. Más allá después que haga lo que quiera en la cama con su vida, pero sí tiene un problema, donde está comprometido psiquiátricamente, donde está medicado, donde puede estar atravesando. Hoy por hoy una situación de depresión como mínimo, de una angustia tremenda, donde habla que está desesperado, que tiene dos hijas chicas, se lo puede ayudar a una rehabilitación, en caso de que siga siendo un adicto. Pero aparte, todos nosotros estamos diciendo ya que él es adicto, discúlpenme. Digo, yo mismo, hasta quizás lo debo haber dicho hace minutos. Y la verdad es que no lo sabemos. Pero no te, lo que viste no le hace pensar que es un adicto. Bueno, yo creo, sí. Aparentemente tomó, digamos, según los videos, más de una vez. Porque fue un adicto, no sé de cuándo es el video. Por eso, o fue un adicto. No lo sé. Claro, entonces no lo sabemos. Y por otro lado, la cocaína es efectivamente una porquería, una porquería muy importante, pero repito, digo, tampoco podemos, nos pueden llevar esos videos a sentenciar semejante cosa, porque no lo sabemos. No lo sabemos de verdad. Y la televisión está llena. Hay casos históricos, ustedes lo saben, de personas súper adictas a la cocaína. Eso les ha costado la carrera, lamentablemente. Y en otros casos, gracias a la cocaína, la perseverancia. Gracias a la cocaína salen todos los días al aire. Repleta está la televisión. Pero tú sabes algo, nosotros todavía vivimos en sociedad y la sociedad, lamentablemente, es hipócrita. Entonces, nosotros realmente no estamos preparados para ver eso en videos y demás. Obviamente, para el público. Pero ¿y entonces qué tenemos que hacer, Mimi? ¿Qué tenemos que hacer? No, nada, qué sé yo. Si el tipo quiere dar la cara y lo cuida. No, no, no. Si el tipo quiere dar la cara y quiere volver a su programa bien y no le afecta y está todo. Bueno, vamos a ponernos en auto de lo que está pasando con él ahora. Vamos a volver a leer las declaraciones de él, que son muy breves, que le hizo a Gómez Rinaldi. Pero aparte, mirá lo que pasa en las páginas y en las redes de él. Cuando hoy buscamos a Juan Cruz Sanz en las redes, vos cliqueás en Google un tweet de él y te dicen, lo sentimos, esa página no existe. O sea, eliminó todas sus cuentas. Claro, cerró las cuentas. Y sí. Y sí, era, imaginate tener que ver la devolución de la gente de esos videos en las redes. Él desapareció en este momento de la web. Cerró su Instagram, cerró su Twitter. Es muy sano hacer esto realmente, porque te podés volver loco leyendo lo que dice. Imaginate si en cualquier situación normal nos ponen las cosas que nos ponen en las redes a todos. Imaginate después de esos videos, las cosas que le pueden poner. Ahora, ¿cómo está hoy entonces la situación de él en la averiguación de lo que hace a la filtración? Bueno, lo que me dijo Mariano Culián y Barona es que ellos intentan un poco esto que pedía su licencia de una semana. Tiene que ver con esto. Quieren esperar, no van a tomar la decisión de hacer ninguna demanda en contra de Natacha o quien haya de alguna manera viralizado este material. Lo que sí plantean es esperar a que baje este tema. Él está muy angustiado, estuvo con él, pero que no van a dar ninguna declaración. La sugerencia fue justamente Mariano Culián y Barona para que no vaya a trabajar hoy, ni tampoco en toda la semana, para intentar de alguna manera que esté un poco más tranquilo el tema. Y lo último que ya sabes es que pidió una semana de licencia en el programa que trabaja. Exactamente. De aquí en adelante veremos cómo avanza todo esto y lo que más queremos es que él se ponga bien, esté bien en su familia. Así que desde acá, Juan Cruz, si nos estás viendo, un abrazo grande.